Vamos a hacer que esta voz se escuche, el Dr. José Joaquín Pueyo, que continúa hablando sobre las condiciones de las personas y lo que podríamos hacer de alguna manera para mitigar o prepararnos por si nos toca, porque el asunto es que no nos toque juntos, porque como van las cosas, a mucha gente le va a tocar o nos va a tocar. Así que vamos a ver lo que nos dice ahora. Para poder tolerar el virus, eso se sabe perfectamente en medicina, pero sobre todo aquellos pacientes que pasan de 65 años, aquellos pacientes que son hipertensos, que son diabéticos, que están en tratamiento para el cáncer con drogas anticancerosas, aquellos pacientes que son asmáticos, aquellos pacientes que están siendo dializados, dialisis renal, que todos esos son los generales. Si tú entras ahora a la página del Ministerio de Salud, te vas a dar cuenta que ha ido en aumento los pacientes en las de 30 a 39 años, más que los pacientes de 65 años para arriba. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo, que los envejecientes se están cuidando más que los jóvenes. Están en su casa, solamente salen a una actividad muy rápida. Yo que veo todos los días muchos pacientes, te puedo decir que la gente de mayor edad está siendo más consciente que nuestros jóvenes. Y todo esto que tú has visto, gente bañándose en los años, pero alrededor de un colmadón, en una calle cerrada. Y mira, yo entiendo, yo soy dominicano, yo no soy suizo, yo entiendo que sí, que la gente vive así nada, vive en circunstancias terribles en muchos de nuestros barrios, a veces sin agua, muchas veces sin luz, si tienen que salir a la calle, reunirse, hablar, etcétera. Pero esto va a pasar, esto es que nos amarremos los pantalones y apretamos la correa de la cintura, para nosotros poder enfrentar. Y sabemos que nos tocan varios meses, hasta que venga la vacuna, nos tocan varios meses de medidas restrictivas. Medidas restrictivas que dicen que hay que concientizar a la gente, pero que las autoridades deben imponer. Y una cosa, un detalle a la que se refirió el doctor que le preocupaba, el doctor José Joaquín Pueyo, es el tema de las personas en espacios cerrados. Y yo quiero llamar la atención sobre eso. He recibido la preocupación de muchos empleados públicos que le están exigiendo que vaya el 100% del personal. Eso después que perdieron las elecciones, porque el estado de emergencia se había quitado el día 30, no el 7, cuando recibieron las notificaciones en varias entidades públicas de este país. Parece que como dijeron, ah, no, perdimos las elecciones, todo el mundo, 100%, venga a Cauca, no hay espacio. Entonces hay lugares donde no hay espacio. Y lo que tienen que hacer es habilitar y que la gente que pueda trabajar en sus casas y tener esa conciencia, le ponen, bueno, lo que tengan una condición de más de 60 años de edad, pero llevando su certificación médica que lo acredite. Creo que las entidades públicas deben analizar muy bien esa idea, sobre todo en espacios públicos que son cerrados, en oficinas que son pequeñas o atestadas de gente. Yo pienso, por ejemplo, en las oficialías civiles, lo que vimos respecto a la Junta Central Electoral. Eso no puede ser, obviamente. Y ellos lo saben porque se gastó mucho dinero en garantizar mascarilla para todo el mundo en el proceso electoral, para todos los empleados. Sin embargo, no puede ser que se propicie ese tipo de situaciones. O lo que vimos en el laboratorio de Arturo de Fillón, ese laboratorio que es del Estado, la gente está yendo al laboratorio a hacer fila para hacerse las pruebas y después buscar los resultados. Yo le he contado el caso de la amiga mía que está buscando unos resultados suyos. Ya ha viajado dos veces, decidió que no va a viajar más. Se hizo una prueba rápida, salió negativo, dijo, me voy a contaminar en la fila. Entonces, ¿cuál es el problema? De mandar eso por correo, por WhatsApp, o ponerla en línea. Yo, ese tipo de cosas sí que no la puedo entender porque nos va a ahorrar muchos problemas. Porque ahí hay mucha gente que se sabe que sospecha en tener el virus y el que va sin virus a hacerse la prueba, seguro que lo consigue. Porque no hay otra manera sino rompiendo brazos. Yo espero que la promesa que hicieron de descongestionar, eso se haga, pero además con una idea mínima de distanciamiento. Porque si no hay distanciamiento, hay problemas. Eso es lo que nos dice el doctor. Obviamente que estar en un sitio cerrado, como las iglesias, los restaurantes, los cines, obviamente en este momento no se puede permitir. Eso también yo lo traspolo a las escuelas. Se está hablando de abrirlas. Mi consejo es, no me lo han pedido, pero mi consejo es que tenemos que estar muy ojo a visor con las escuelas. Porque al abrir las escuelas, como ha ocurrido en Alemania, ocurrió en Francia, ocurrió en Corea, en un momento determinado, a pesar de las medidas de restringir el espacio entre un niño y otro, el uso de la mascarilla, el uso de la máscara plástica, aún así era casi imposible evitar que los niños de 8, 9, 10, 11 años, 11 años, se abracen, tengan el contacto físico. Y si uno de ellos está contagiado, por más que uno quiera evitarlo, lo va a contagiar. Ese es un tema que yo pienso que el ministro actual de Educación, junto con el ministro designado, el señor Furcal, el doctor Furcal, Roberto Furcal, deben ver con mucho cuidado qué es lo que vamos a hacer con las escuelas. Se ha dicho que lo ideal sería ir solamente dos días a la semana y los otros días, entonces, hacerlo virtualmente. Pero Edith, ¿cuántos hogares jóvenes pueden realmente tener la plataforma Zoom, por así decirlo, para dar las clases virtuales? Todos tienen computador en su casa, todos tienen luz. Entonces, ese es otro tema que nosotros tenemos que manejar con guantes de seda. Digamos que lo que usted está recomendando es que prevaleca el criterio de la protección de la salud en este momento, que debe ser prioridad. Sí, ese sería el corolario de esto que estamos conversando. Creo que hay que esperar, además en medicina hay algo que nosotros utilizamos, que tú haces algo, lo sigues muy de cerca y si realmente cometiste el error, entonces vuelves hacia atrás. Entonces, tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos al respecto. En Estados Unidos, lo que se está diciendo ahora es que van a ir tres veces por semana. Pero también hay otro tema, Edith, las aulas de nuestras escuelas, no son aulas enormes, donde tú pudieras tener, qué sé yo, 30 alumnos separados, seis pies. Muy pocas aulas resisten ese predicamento, porque las aulas pueden albergar 40 alumnos, pero muy apretados. Pero, ¿qué vamos a hacer entonces? Solamente albergar 15 y que ellos entonces vayan a su casa y vuelvan un día, un par de días después. Bueno, hay muchas alternativas. Pero, en conclusión, con respecto a las escuelas, y esto va también para las universidades, tenemos que tener muchísimo cuidado al respecto y ver lo que va a pasar. Y al primer signo de que nos hemos equivocado, volver hacia atrás. A fin de cuentas, quizás se va a perder un año de educación, pero ahí está el dilema, es decir, ¿perder un año o perder la vida? Entonces, obviamente, la respuesta es clara. Y bien febles, la cosa común. La respuesta es clara, dice el doctor. Abordamos con el doctor otros aspectos. El lunes les comparto. Hemos decidido este programa aportar lo más posible para el conocimiento de la gente. De hecho, si ustedes tienen alguna inquietud, quisieran ver a algún tipo de especialista, pueden escribirme a periodistaeditfebles.com, porque es nuestro interés, en la medida de lo posible, que este sea un espacio de educación, de concientización, de conocimiento de lo que estamos viviendo. Y, por supuesto, eso con la mirada puesta en nuestras comunidades. Al final de este programa, quiero hacer referencia a una situación. He recibido por varias vías noticias de los movimientos que hace la Procuraduría General de la República. Recientemente, me hablaban de una elección de fiscalizadores. Hubo para eso un proceso. Yo llegué a recibir las notificaciones, documentación, pero sé que ese proceso fue abandonado, fue dejado sin efecto. Y parecía ser lo más lógico, no hacer el proceso que implique una estructura o cambio estructural en pleno momento que es de transición, una transición corta. Pero ahora los movimientos para colocar gente que está en áreas administrativas específicas de altos cargos en lugares mucho más discretos, como si fuera camaleónico, o sea, la operación camaleón, así, por debajo. Entonces, eso como que no parece ser muy lógico en una etapa de transición. Yo sé que esta institución se ha manejado con opacidad, porque yo recuerdo el concurso de los fiscales, nunca lo voy a olvidar, como por supuesto lo que pasó incluso con una comunicación, donde recibió una comunicación y se puso a rodar y ya ustedes vieron las circunstancias. Pero al margen de eso, uno reitera un llamado a la sensatez, porque díganme ustedes, ¿qué se gana con eso? O con elevar sueldos a última hora, agente clave. O sea, tiene sentido. Yo la verdad que no alcanzo a ver mucho el sentido de tales movimientos y cambios, como tampoco la inclusión en otro tipo de instituciones públicas, que no es esa, de empleados para comenzar en nómina hora el día primero de agosto. Eso parece insólito. O sea, díganme, para complicar un poco más, me parece que se debería trabajar con lo que está, como son todas las transiciones. Esto es lo que tenemos, esto es lo que hemos hecho, la continuidad del Estado, y saber que ya, que ya, que por más vuelta maroma que se dé, ya. Nos vemos el lunes, si Dios quiere, otra vez aquí, en la cosa como es. Cuídense mucho. Y me decía un médico especialista, estas dos semanas son cruciales. Hay mucha gente contagiada en la calle. Cuando ustedes ven que los hospitales estén así, calculen que a los hospitales solo llega el 20%. Entonces hay una población que caminó, que estuvo en caravanas, que estuvo votando, pero esa no es más. Yo creo que todo eso que hemos visto de esas fiestas de noche, esos bares, esa chercha, todavía un poco más. Los que fuman juca, que compártenla, que no creen que eso es posible. Los que están en las piscinas, áreas comunes, que no creen también. Sepan que es verdad. Y bueno, tristemente, yo creo que mucha gente también lo comprende un poco más. Primero pasó con Jenny Polanco, que este país se estremeció, y ahora con Víctor Víctor. Que al menos su partida sirva para nosotros tomar en cuenta que esa es la realidad que estamos viviendo de una pandemia que no respeta nada y que se nos lleva a nuestra gente en un abrir y cerrar de ojos. Así que vamos a trabajar por nuestra salud. Vamos a seguir respetando la distancia, que es sencillo. A usar la mascarilla, que es bien simple. Piensen tantos médicos y enfermeras que están perdiendo sus vidas y que comprometen su salud por el bienestar de la suya. Nos encontramos de nuevo el lunes, aquí, en La Cosa Como Es. ¡Gracias!